El mejor que ha tenido Boyacá El mejor alcalde que ha tenido Somondoco ¿Cómo se llama? Somondoco Les presento a mis parcerazos del alma El arquitecto Rovallo Que nos quiere saludar Aquí está, recibámoslo con un fuerte aplauso Mi gente linda de Somondoco El mejor alcalde que ha tenido esta hermosa tierra Arquitecto Gracias niño Ahora sí, muy buenas tardes Somondoco No los escuché, buenas tardes Primero que todo Como siempre lo he hecho Y ustedes son testigos Darle gracias A Dios Por permitirme estar una vez más Al frente de cada uno de ustedes Darle gracias a Dios Por estar Hoy tan respaldado Tan respaldado Con este equipo Que ha venido hoy Candidatos a la asamblea Del departamento Ya lo dijo aquí mi amigo John Alexander Compañero de lucha Hace cuatro años Tan allí Bienvenida Desde la tierra mariana Desde Chiquinquirá Subencé muchísimas Muchísimas gracias A mi representante Wilmer Castellanos A quien mi esposa le sacó unos boticos Por aquí en Somondoco Y realmente Ese respaldo que tengo hoy acá Que se me sale El corazón Por tener a mi lado A quien fuese Calificado como el mejor Gobernador Que ha tenido Colombia En el periodo pasado Al ingeniero Carlos Andrés Amaya Ingeniero De verdad De corazón Muchísimas Muchísimas gracias Por estar acá Por ese respaldo Que me da Pero ese respaldo También Muy bonito Que tengo hoy Es el respaldo De esta gente Somondocana Que cree Que Germán Roballo Puede ser La mejor Opción Para Somondocana Ingeniero Los ha tocado pesado No pesado Con la gente Porque la gente Reconoce El trabajo Que hicimos Y yo sé Que usted Nunca buscó ser El mejor Gobernador De Colombia En su periodo Así como yo Nunca Busqué Estar De entre los Diez alcaldes Mejores del país Eso Simplemente Se dio Por el trabajo Que su merced Hizo por el departamento Y por el trabajo Que yo hice Por Somondoco Que lo hice Con el corazón Con el alma Porque todo Mi pueblo Somondocano Cada vez Estuviera mejor Esto no termina Acá Y por eso Como ya les he venido Diciendo Aquí estoy Delante de ustedes Mirándolos Mirándolos a cada uno A los ojos Diciéndoles Que vamos a trabajar Nuevamente Porque Somondoco Vuelve a estar de moda Porque Somondoco Cada vez Sea mejor Sea mejor Pero eso Créanme Que yo no lo puedo Hacer solo Para eso Están aquí Estos Candidatos A la asamblea Que Dios Quiera Que llegan ahí Con el apoyo De cada uno De ustedes Con el apoyo Suyo Representante Y con el apoyo Suyo Señor gobernador Muy humildemente Le pido Que no me colabore A mi Que le colabore A este pueblo Que cree En usted En que usted Va a ser nuevamente El mejor Gobernador De Colombia Porque no se va a quedar Ahí como gobernador De eso estoy seguro Usted Va a ser El presidente De los colombianos Así va a ser Y una cosa Que tengo Mi gober Que para que usted Sea el mejor Presidente De los colombianos No nos tiene Que quedar mal A los boyacenses Y yo sé Que usted Va a trabajar Mucho Por el departamento Y por Colombia En su momento Démosle Un fuerte aplauso Señor gobernador Aquí Tenemos muchos Adultos mayores Que yo sé Que yo sé Que lo respaldan Hace un tiempo Cuando estábamos Haciendo la consulta Uno les iba a preguntar Que por quién Iban a votar A la consulta Y ni siquiera Lo dejaban hablar A uno Porque decían Que por el de la ruana Entendemos que hoy No la tenga Porque está haciendo Un día muy Caluroso Pero Usted El de la ruana Nos va a volver A ayudar Y quiero pedirle Así como lo hizo En el periodo pasado Que nos vuelva a ayudar Se hizo un trabajo Inmenso Que siempre nos lo habían prometido Como era tener nuestra vía Pavimentada Desde el Salitre Hasta aquí Hasta el Castro Urbano Y con la ayuda De su gestión Con la ayuda Que tuvimos También de la doctora Nidia Se logró Pavimentar La vía Pero ese es un trabajo Que siempre se hace En equipo Si no hubiese estado En la voluntad Del ingeniero Carlos Amaya No tendríamos Esta vía Nos ayudó Con algunas placabuellas Acá En la vereda Richa ¿Dónde están Los amigos de Richa? Ayer nos falta un tramo Que lo vamos a terminar Aquí nos faltan Otras placabuellas Señor gobernador Que sé que Desde el departamento Y desde la nación Señor representante Los vamos A lograr Vamos a hacer Los proyectos Y los vamos A gestionar En cada una De las entidades Donde se tengan Que presentar Hay un proyecto Señor gobernador Que usted no tiene en mente Y es la ruta turística Almeida Chibor Bajar a Macanal Pero para esa ruta turística Necesitamos Empezar a arreglar Esta vía Desde Somondoco Hasta Almeida Son bastantes kilómetros Yo sé Yo sé que El departamento Así como los municipios Tampoco tiene Todos los recursos Y no le voy a pedir Señor gobernador Que la pavimentemos Toda Pero que sí Hagamos un buen trabajo En esta vía Logremos Logremos pavimentar Unos dos Tres kilómetros Que no solo va Llevar Progreso Hacia Almeida Sino va a tener Aquí un progreso En la gente De San Antonio En la gente De Las Boyas En la gente De San Sebastián Allá Esa vereda Que tanto queremos mucho Y que siempre ha estado Olvidada Con una vía En pésimas condiciones Como están en este momento Tenemos que arreglar Y su merced Desde la gobernación Ayudándonos A arreglar esa vía Sumondoco Almeida Y ayudamos mucho Al progreso De esta gran comunidad Que lo necesita Para sacar sus productos Ayúdenme con eso Señor gobernador Yo me comprometo Desde la Secretaría De Planeación y Obras Adelantar Lo que sea necesario Así como lo hice En el periodo pasado Los estudios Que fueron necesarios Para poder adelantar El proyecto De la pavimentación En Salitres o Mondoco Nuevamente me comprometo Porque de eso sí sé Sacar proyectos Y gestionarlos Y ante su merced Quiero Que las cosas se dejen Gracias De verdad Y si eso va a ser así Démosle un aplauso A nuestro gobernador Desde la Secretaría Desde la Secretaría De Minas Señor gobernador Nosotros logramos Sacar unos subsidios Para el gas domiciliario Aquí en el municipio Logramos dar gas domiciliario A todo el sector urbano Y a unos pocos sectores Rurales Hoy ya se viene ampliando Pero Vamos a hacer un convenio Señor gobernador Si su merced Así lo quiere Y vamos a Gasificar La mayor parte Del sector Rural En Somondoco Porque eso es un proyecto Que todo El mundo Lo necesita Y hay algo Por la salud Indirectamente Es Jugarle En el gobernador Que nos ayude Con unos acueductos Rurales Que están pendientes Tenemos El acueducto De Sabanetas Que no solo surte A siete veredas De Somondoco Sino a tres Veredas también Del hermano municipio De Guayatá Es un proyecto Regional Que yo sé Que desde el Ministerio de Vivienda Con el apoyo De la gobernación Y del municipio Lo podemos sacar Adelante Unidos Vamos a sacar Ese proyecto Señor gobernador Del acueducto Lo mismo El acueducto De Canos Y reforzar Mucho también El acueducto De las boyas Que ya le hicimos Una inversión Bastante grande En el periodo pasado Pero que todavía Nos falta Ayúdeme señor gobernador Con este tema De los acueductos Y vamos De esa manera También A ayudar Por la salud Pública De nuestro municipio Hay algo Que ya nos dijo Aquí nuestro representante Y que siempre Lo hicimos Desafortunadamente Les comentaba La vez pasada Sacamos un proyecto Para 32 Mejoramientos De vivienda Por casi 500 millones De pesos Del departamento De prosperidad social Recursos Que desafortunadamente Se dejaron perder Y que cosa Tan tremenda Tener Que llegaron ahora A cada una De las viviendas Donde se les iban A dar esos Recursos A dar explicaciones ¿Por qué no? Cuando esas explicaciones Las debió dar La administración De turno Nosotros nos esforzamos Mucho Pero doctor Doctor Wilmer Yo sé Desde el Congreso Usted también Nos puede ayudar A sacar Unos proyectos De vivienda Desde el mismo Ministerio Ahí estaremos Presentando Nuestros proyectos De vivienda Urbana Señor gobernador Yo sé que usted Trabaja mucho Con el campo Y allá también Lo estaremos Estando Para traer Vivienda Y mejoramiento De vivienda A cada uno De los campesinos De Somondoco Que así lo necesiten Vamos a trabajar Por la niñez Como ya empezamos El día de ayer Hicimos un tema Muy bonito Con los niños Y eso Gracias A mi esposa A mi esposa Que por favor Se me acerque Ella es un poquito Tímida Pero a quien Le quiero agradecer En el alma En el corazón Todo el apoyo Que me ha dado No solamente Cuando fui alcalde Sino desde el Primer día Y desde antes Cuando le dije Que si quería Ser mi esposa Hoy Sigue al lado mío A pesar De todas las complicaciones A pesar de mis errores A pesar De mis malgenios Ella siempre Ha estado ahí Y rompiendo Un poquito El protocolo Quiero que me le den Un fuerte Aplauso A ella Porque Ahí está Este pueblo Al que su Marse Siempre ha querido Así como lo quiso Su papá Muchas gracias Y muy buenos días Querida familia Somondocana Bienvenido Carlos Somaya Bienvenido A esta tierra Bienvenido A esta casa A su familia Para la familia Somondocana Usted siempre será bienvenido A Somondoco Desde el primer día Y aquí Siempre lo recibiremos Con mucho cariño Y lo seguiremos Esperando Porque nuestros niños Lo están esperando Porque nuestros adultos mayores Lo están esperando Porque nuestras mujeres Lo están esperando Estamos seguros Que con su merced Todo puede ser mejor Y que para Somondoco Lo mejor está por venir Muchísimas gracias Gracias amor Agradecerle el respaldo A cada una de las listas Al consejo que tengo A la lista del partido De la U A la lista De dignidad y compromiso Un aplauso para ellos Se los recomiendo Se los recomiendo en el alma Están en el primero Y segundo renglón En el tarjetón que les van a entregar El 29 de octubre Son personas Que se han acercado a mi Que han querido Que me han dicho Que quieren trabajar Por Somondoco Personas Nuevas Jóvenes Que han creído En este progreso De que todo puede ser mejor Se los recomiendo Primera Y segunda lista Así Un saludo muy especial Allá A mi gran amigo David David Morales Candidato A la alcaldía Del municipio De Guateque Señor gobernador Decirle Que he escuchado Y de su merced Hablan mal Pero es que Si por allá llueve Por aquí no escampa Siempre hablan mal De los que trabajan Por las comunidades Si no hablan mal Es la única herramienta Que tiene la contraparte Para que no voten Por Carlos Amaya Pero cuando nosotros Tenemos Un compromiso Pueden hablar Lo que quieran Y desde aquí Les envío un mensaje Que los perdone Dios Y que serán bienvenidos A la administración De Germán Roballo Porque vamos a trabajar Por ellos también Para que tengan Para que de pronto En algún momento Tengan de que hablar Bien Porque parece Que no conocieron A Somondoco Hace ocho años Cómo venían Y modestia aparte Nosotros estuvimos ahí Y en Somondoco Hay un antes De Germán Roballo Y un después De Germán Roballo Así se va a hacer Y Gober Muchísimas gracias nuevamente De estar acá con nosotros Quiero decirle Que aquí tendrá Un coequipero Que somos de distinto partido Estamos con el partido De la U Pero que también Lo está respaldando Porque este partido También ha creído En ese trabajo Que su merced hizo Y que va a hacer Por el departamento Vamos a trabajar Con el alma Nosotros vamos a trabajar Con el corazón Por nuestros hijos Por los hijos De ustedes Por los hijos De nosotros Porque ya Nosotros vamos Dejando el tren Pero ellos vienen aquí Y necesitan Encontrar un municipio En mejores condiciones Y yo sé Señor gobernador Que trabajando Con usted Acá en Somondoco Con mis concejales Con los diputados En Somondoco Todo puede ser Muchísimas gracias Que mi Dios Los bendiga Y más adelante Estaremos hablando Con los señores Presidentes De las juntas Para unos compromisos Que ya tenemos Gracias nuevamente Y que Dios Me los bendiga Señoras y señores Damas y caballeros Para mí es un gusto Un honor Un placer Representarles A un hombre Que hace grande A Boyacá Un hombre Que a su corta edad Fue representante Estudiantil Y luchó Y sigue luchando Por todos los jóvenes De Boyacá Y de Colombia Que con 25 años Fue representante En la Cámara Con 30 años Gobernador De Boyacá Y el mejor Gobernador De Boyacá Precandidato Presidencial Y hoy Copresidente Del partido Alianza Verde A nivel nacional Para mí es un orgullo Presentarles A este hombre Que hace grande A Boyacá Al próximo Gobernador De Boyacá Carlos Amaya Buenas tardes Somos De Comandos Al Señor Dios Todopoderoso Que nos da La vida Que nos permitió Levantarnos Levantarnos Hasta mañana Con bien Al Dios Que nos da La salud Para poder Estar acá A cada uno De ustedes Que Dios Les dio salud Gracias Infinitas Por venir A un Dios Grande Que nos ayudará A construir De una Boyacá A una Boyacá Grande Al más importante De esta reunión Demos el mejor De todos Los aplausos En esta tarde Me siento Infinitamente feliz De estar En esta hermosa Tierra En esta hermosa Región Recordaba Que hace ocho años Llegué yo aquí En bicicleta Y la primera reunión Que tuve Que fue con Mayrita Que está por acá Fue con Diez personas Y la reunión Más grande Que tuvimos Que fue allá abajo En una cancha De tebo Donde la señora Romelia No había Más de Ochenta personas Perdimos las elecciones Acá Y en todo El Valle de Tenza Pero Dios Que es grande Y nos permitió Ganar la gobernación Dios Que es bueno Con nosotros Y hoy me da mucha alegría Poder venir a recibir Sus abrazos Y su cariño Sus oraciones Su afecto Su amor Y poder venir a ver Que aquí sembramos Con mucho amor Y cosechamos Me da mucha alegría Que la primera vez Que yo vine a hacer campaña Acaba ir en bicicleta Por una trocha Y que hoy pude entrar Por la vía Principal pavimentada Porque lo hicimos juntos Con mucho amor Con los recursos Que son de ustedes Con los recursos Que eran de los Boyacenses Esos 16.800 millones De pesos Que invertimos En la vía Lo hicimos Con amor profundo Por esta tierra Y me place mucho Desde acá Poder decirle A todo Boyacá Que invertimos En todos los municipios Sin importar Si nos habían apoyado O no Sin importar Si habíamos sacado Muchos votos O no Importando hacerle justicia A cada municipio Y hoy vengo acá A decirles a ustedes Que amo esta tierra Con todo el corazón Y que si la primera vez La cosecha fue buena Esta vez La cosecha Será mayor Porque Dios Todopoderoso Nos ha dado Gracias por ver el corazón Gracias por ver el corazón